Yo creo que emprender, al final, te das cuenta que es una cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos esa capacidad, ¿no? Pero como toda actitud es, por lo tanto, algo que eliges hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de emprender dentro de las empresas es algo que nos decían en Babson y yo siempre me reí, ¿no? Nos decían en la carrera, esperar a montar vuestra empresa, que esto es una chorrada lo que estoy diciendo, o sea, los que me estén escuchando, esto no significa que es lo que hay que hacer, pero en aquella época es algo que a mí sí se me quedó, ¿no? Nos decían, montar vuestra empresa después de 15 años, porque después de 15 años, habiendo trabajado en varias industrias y teniendo contactos, ¿sabes? Que ha sido construyendo, sobre todo, lo más importante es la gente, luego cuando vayas a montar tu propia empresa, tienes como un currency, ¿no? Que es una moneda que es la refutación, ¿no? Y eso, pues si la gente se lo ha pasado bien y ha montado cosas realmente interesantes contigo, va a creer que puedes montar otra vez cosas interesantes también con ellos, cuando montes tú tu propia empresa. Es algo que me acuerdo que cuando empezamos allí en la universidad, nos decían aquello todo el rato y me empapó. O sea, ahora lo veo y digo, ojo, pues, ¿qué razón tenían? Porque ahora que hemos montado, por ejemplo, Propelan, muchas de las empresas con las que estamos trabajando, lo importante no son las empresas, son las personas. Estamos trabajando prácticamente con las mismas personas que siempre hemos estado trabajando. La gente se mueve, ¿no? Siempre decimos que lo importante son las personas, luego los proyectos y luego la empresa, ¿no? Pues las personas son las que hacen que las cosas realmente ocurran, son las que crean los proyectos. Y luego los proyectos pueden salir bien o pueden salir mal, pero puedes crear nuevos proyectos con esas personas. Y luego la empresa, pues la gente se puede cambiar de una empresa a otra. O una empresa compra otra empresa. O montas otra empresa para hacer uno de esos proyectos. O haces un spin-off para montar uno de esos proyectos con esas personas. Pero siempre la raíz son las personas, ¿no?